... ...desde el área de festejos a presentaros una actividad innovadora... ...aquí con el Mago Torres para los centros educativos... ...una actividad que se va a realizar el día 17 de diciembre... ...en el Teatro Ceborbante... ...esta actividad va a contar con emociones, valores y educación... ...en los alumnos que allí asistan... ...se van a realizar cuatro pases... ...y en cada pase asistirán unos 500 niños. Buenas tardes y agradecer vuestra presencia... ...y muy contento de la repercusión que gracias a Isa... ...en este caso pues ha sido la que lo ha organizado todo... ...y contentísimo de toda la repercusión... ...de la cantidad de niños que van a poder asistir al espectáculo... ...que se van a realizar cuatro pases... ...que está todo el aforo completo... ...y la verdad que contentísimo porque no es solo magia... ...sino que es un proyecto que llevamos tiempo trabajando... ...que habla de emociones, de valores, un poquito de educación... ...y a través de los juegos de magia pues hacerle llegar a... ...en este caso a los más pequeños, tanto de primaria como... ...como estudiantes de la ESO y demás... ...pues hacerle llegar por la importancia que... ...de bueno, de la vida y hacerle llegar mensaje a través de... ...de esos juegos que muchas veces se le casta mucho más la atención que de otra manera... ...y a ver si es posible que vayan castando porque... ...se lo digo muchas veces a ellos, la cantidad de colegios que nosotros vamos... ...la juventud para, bajo mi punto de vista, ando un poquito despitada... ...más centrada en otros aspectos, en redes sociales... ...está pendiente de pequeñas pantallas... ...y muchas veces no se dan cuenta de que... ...de que la vida le pasa mucho más rápido de... ...de lo que ellos creen... ...y en ese sentido, bueno, más enfocado este proyecto que habla de los sueños... ...y ya te digo, pues enfocado tanto a las emociones como a los valores.